¿Cuándo comienzo? Con sus tiernas manos, en mi acarición, Tomó en sus brazos y allí me arruñó de dulces caricias, las del Salvador. Caricias que llenan mi alma de amor, Su voz me asegura, conmigo Él está. Está para siempre, por la eternidad. El lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, Él diste tu vida, por mi pecador, Dejaste en su trono, por venir a mí. Buscando el perdido, encontraste a mí. De dulces caricias, las del Salvador. Caricias que llenan mi alma de amor, Su voz me asegura, conmigo Él está. Está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad. Amén. Amén.